Chicos, tenemos 600.000 copias de estos unicornios, si escucharon bien, 600.000 copias, o sea 100.000 copias de cada uno. Estos unicornios son accesorios para el hombre, tenemos en estos colores. Tenemos blanco con morado, naranja, amarillo, azul, morado, y blanco nuevamente. Estos ponis los podremos conseguir en esta experiencia, les dejaré link en los comentarios. Ahora lo que debemos hacer, es tocar la carta blanca de invitación que tenemos en la parte superior, y nos teletransportaremos a la isla Unicornio. Oca solo nos saltamos el tutorial. Ahora montamos a nuestro caballo, para montarlo solo presionamos la tecla E, o pulsamos sobre el caballo. Ahora debemos jalopar hasta el castillo. Oca en congregaremos a una señora, solo interactuamos con ella. Nos dirá unas preguntas, esto no influye en el juego, solo en la personalidad de tu caballo, y por lo tanto su color, yo le daré a cualquier cosa. Me tocó el caballo rosa. Ahora volvemos a hablar con la señora, y le hacemos la segunda pregunta, esta nos dirá las ubicaciones de los estudiantes, esto es muy importante. Ahora vamos a usar el mapa. Oca veremos nombres y elementos, en total tenemos 6, ahora con ayuda del mapa nos vamos a nuestro color favorito. Podemos usar el mapa para guiarnos, la flecha somos nosotros, esto es igual al mapa delicta. Cuando lleguemos, solo debemos hablar con el estudiante. Como ven, aquí dice que debemos recolectar 100 gemas de fuego para reclamar el pony, pero según tengo entendido, solo tienes que conseguir 50 gemas, y no 100. Ahora con ayuda del mapa nos vamos a la pradera, o sea lejos de la escuela, cerca de las montañas. Por aquí están las gemas. Estos cristales son las gemas, hay de varios colores. Para minar solo usamos el pico, y empezamos a minar el cristal. Como ven, me dio una gema azul, algunas piedras dan dos gemas. Como les dije, hay 6 estudiantes, 6 unicornios, y 6 tipos de gemas, te aconsejo que vayas por la que te guste más, o sea el color de gema es el color del unicornio, por eso te mostré los unicornios equipados para que los veas bien, o sea elige el que más te guste. Puedes reclamar todos, pero es muy cargado y siempre cogen las gemas antes que tú lo hagas. Para ver cuántas gemas la llevas, solo nos vamos a la sección de mochila, y ahí nos vamos a recursos. Bueno, una vez que hayas reunido las 50 gemas de un solo color, debes ir a hablar con el estudiante del color de gema, o sea si tienes 50 gemas naranjas, te vas con el estudiante color naranja y así, suerte en conseguirlo, son 100.000 copias de cada uno así que tú puedes, adiós. Música Música ¡Suscríbete al canal!